En fin, tengo muchas preguntas para Marcela Huayca. Le voy a dar la bienvenida a la ministra de La Mujer. Tiene estrenada, bueno, muy poco tiempo y ella... Yo le tengo que agradecer algo a la ministra, como dije al inicio. Buenas noches, ministra Huayca. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, doctora? Buenas noches, miladeros. Le agradezco mucho su presencia. Y le quería agradecer que nos haya revelado lo que estaba sucediendo con el tema de los pañales. Porque no ha sido Jara y no ha sido Monte. Ha sido usted la que ha planteado este, imagino, álgido tema, incómodo, ¿no?, para su gestión. Pero está bien que lo haya hecho, porque no es justo que se haya traficado, que se haya perdido, que se hayan robado. No sé qué ha sucedido, ministra, con un millón cuatrocientos mil pañales. Bueno, ya hace muy poco, menos de dos meses, ha asumido el ministerio con mucha ilusión. Y porque quiero trabajar, he trabajado toda mi vida por los derechos de los niños, de las mujeres. Pero cuando hay problemas, también hay que enfrentarlos. Y ese es un problema y tengo que enfrentarlo. Y he dado a conocer un hecho que, al iniciar mi gestión, hago un inventario, que es lo normal, para ver cuántos bienes hay, especialmente en el caso de los pañales. Y me doy con una sorpresa, que en el conteo físico hay una cantidad de cuatro millones y medio, cuando documentalmente se establecía que habían seis millones en almacenes. Entonces, acá hay un faltante, hay que investigar, hay que determinar responsabilidades y eso es lo que hemos hecho. Ayer, ministra Huaita, el abogado del señor Tavara, Eloy Tavara, que fue el jefe del almacén en la gestión de Jara y de Omonte, insinuó que eran menos los pañales perdidos. A usted, como la jefa del ministerio, le quiero preguntar. ¿Ya se determinó que ha sido un millón cuatrocientos mil pañales los perdidos o la cifra está variando? En ese momento, la Oficina de Control Interno está haciendo un reconteo de los pañales que hay para ver exactamente. Ahora, el señor Tavara es un señor, un empleado que tiene 16 años en el ministerio y en el tema de los pañales ha firmado una serie de documentos que a la hora de la hora son inconsistentes. Entonces, entre lo que dice el señor Tavara y lo que firma el señor Tavara, la verdad es que ya no es una persona confiable. Eso le quería preguntar, usted ya no confía en la palabra de Tavara, porque ayer le decía al abogado, él firma una cosa y supuestamente confía en su jefe de almacén, pero, perdón, cuando uno está firmando cosas tan serias como millones, por lo menos tiene que tener la certeza de que lo que está diciendo es lo correcto, ¿no? Él es el jefe de almacén en el ministerio, ha sido el jefe de almacén todo el tiempo. Cuando ingresan los pañales, él firma en noviembre diciendo, recibí conforme todos los pañales. En enero se dice, a partir de informes que él mismo hace, que hay 6 millones de pañales. Y cuando yo llego, él participa en el reconteo y reconoce que hay 4 millones y medio. Es él mismo, no ha cambiado todo el tiempo. ¿Quién se ha robado los pañales, ministra? Eso es lo que todos queremos saber y es lo que se tiene que investigar. ¿Y cuál es su sospecha? ¿Que han sido pericoteados para alguna campaña política? Yo no tengo ninguna sospecha. Yo lo que hoy día he ido a informar a la Comisión de Fiscalización es lo que el ministerio obra documentalmente. Esa es la información que yo puedo compartir. No puedo hacer hipótesis porque acá hay una investigación. Yo soy abogada y necesito ser muy objetiva porque las responsabilidades administrativas y penales, porque acá hay un delito, se tienen que establecer y por lo tanto yo lo que tengo que hacer es colaborar con esa investigación. ¿De qué delito estaríamos hablando, doctora Guaitá? Bueno, acá hay una sustracción de bienes que son propiedades del ministerio. Entonces, ese es lo que es objetivo. No hay, se licitó, se compró. Y se robaron. Y no hay los pañales. Hay una distribución documental y esa distribución no alcanza para los faltantes que hay. Ok. ¿Y ese delito alcanzaría a las ex ministras o solo se va a quedar en el terreno de los funcionarios? Las ministras tenemos responsabilidad política y acá hay decisiones de funcionarios todos del sistema administrativo. El Ministerio de la Mujer tiene dos viceministerios de carácter político normativo y una secretaría general que ve todo el sistema administrativo. Acá todas las personas implicadas tienen que ver con abastecimiento, con administración, con logística, con almacén. Todo esto depende de la secretaría general. Las ministras no están en este día a día de la cuestión más administrativa. Cada día que pasa estoy consiguiendo más papeles. Tengo que ir a una pausa. Pero he conseguido el acta de transferencia, ministra Guaita, y también le quiero preguntar a usted sobre el acta de transferencia de su gestión, de la secretaría general saliente, que era esa estrella, ese es el acta de Jara Aomonte. Y en este acta, y de repente me pueden ayudar los chicos porque yo les quiero enseñar algo, es que cada día hay más sorpresas acá. Y aquí, bueno, sería lo máximo poder sentar a Jara Aomonte, ¿no? Pero eso es imposible. Es un imposible jurídico. Aquí muy valiente la ministra Guaita, porque de verdad a mí me alegra que usted sí haya salido al frente. En el Congreso le han dicho que no le creen, pero acá está lo que... Porque usted ha sido viceministra, pero también quiero hablar de las responsabilidades y del organigrama. Miren esto. Almacén. Y eso le quiero preguntar a usted, ¿qué le informaron cuando se fue Aomonte? ¿Chicos me ayudan? Sí, ahí está. En el almacén periférico de Viel Salvador, el techo se encuentra deteriorado, las calaminas están rotas y se filtra el agua, perjudicando los bienes ahí almacenados, cardías, cocinas, pañales. Por ello es necesario y de manera urgente que se realice la distribución inmediata a su destino final, ya que los bienes como los pañales cuentan con un periodo de caducidad, Dios mío, fecha de vencimiento, así como evitar el deterioro de los bienes. En las afueras de dicho local se observa desmonte y basura. Falta de cámaras. Ajá, claro, si alguien se pericoteaba, nadie se enteraba porque no había cámaras de seguridad. Para monitorear las entradas y salidas, falta de cámaras de seguridad para monitorear las entradas y salidas de Viel Salvador y de San Luis. No se cuenta, eso es lo que no puedo creerlo, con el servicio de vigilancia en el almacén periférico de San Luis. Y esto, a la fecha, ambos almacenes se encuentran abarrotados de bienes dificultados. Yo le quiero hacer una pregunta y en algún momento, cuando vuelva a entrevistar a Omonte, que acabo de encontrar estos documentos, se lo voy a hacer. ¿Usted ha recibido un acto de transferencia a gestión de la Secretaría General de la ex ministra Omonte a su gestión? Sí, cuando hay cambios, hay niveles. Yo he recibido una transferencia de la propia ministra, el secretario general ha recibido una transferencia de la antigua secretaria general y cada oficina va haciendo a su par entrega de cargo. ¿Y un ministro lee este acta o no? En la entrega de cargo de los ministros uno tiene que ver su informe y los anexos o sus asesores. Para eso uno tiene un equipo porque tampoco es que nosotros vamos a leer todo. Ya, de acuerdo. ¿A usted le han informado la situación de los almacenes? Sí, yo tengo la entrega de cargo de Carmen hacia mí y acá nosotros hicimos una anotación porque en la entrega de cargo de Carmen, porque ellos tenían la documentación, establecen que hay un saldo actual de 6.001.983 pañales a diciembre de 2014 y esto está actualizado, digamos, porque los pañales estaban inmovilizados de diciembre, por lo tanto esta cantidad de más de 6 millones está documentalmente. Y nosotros le ponemos la observación que hemos encontrado haciendo un conteo físico de una cantidad de 4.535.374. Esto nosotros lo hemos hecho en entrega de Carmen. O sea, ¿la ministra Omonte no se dio cuenta de que le faltaban pañales? Documentalmente no. ¿Usted es la que se da cuenta? Nosotros somos la que hacemos el hallazgo. Ya, ya, ya. Entonces eso era lo que yo quería saber. Punto uno, un ministro sí lee estas actas. Entonces quiere decir que si Jara, y además que increíble, ¿no? Porque Jara da, este, el secretario general, que es Elsa Estrella Cubías Bueno, le da este documento a Omonte, bueno, a la secretaría de Omonte, se supone pues, ministra, que esto lo tuvo que leer Omonte, ¿o no? Creo, ¿no? Por lo menos su secretario general, porque ese es el nivel de transferencia. Y el secretario general debe haber dicho, oye, hay problemas en los almacenes. Le tiene que informar. Claro. Aquí hay mucho pañal encerrado, ¿no, ministra? Bueno, hay una serie de inconsistencias, que es lo que es materia de investigación. Claro, usted es bien buena, pero aquí hay más que gato encerrado. Tengo que ir a la pausa. Yo le quiero preguntar varias cosas. Me he estado enterando, leyendo, de que no había plan de distribución. Que sobran, ¿cuántos pañales tiene usted en este momento? 4 millones 535 mil pañales. ¿Y cómo los va a distribuir? A ver, nosotros tenemos una solicitud de alcaldes, de más de 300 alcaldes, solicitando pañales. Asimismo, nosotros ya en esa gestión hemos aprobado una serie de orientaciones, precisando algunos criterios para la distribución, que tienen que ver con zonas de pobreza, situaciones de desastre, situaciones de también pedidos de otras instituciones que necesitan pañales. Entonces, establecemos criterios, porque a partir de algún criterio objetivo se tiene que repartir los pañales. ¿Le parece impresionante la cifra de pañales que se compró en este gobierno? Es un monto alto y, ahora, los pañales tenían vencimiento de caducidad en el 2016, por lo tanto también había un periodo largo para su distribución. Algunos personajes allegados a Kimberly me han contado de que, dicho sea de paso, estoy tratando de hablar con los directivos de Kimberly. Ellos aseguran que entregaron todos los pañales, para empezar, que entraron supuestamente a los almacenes, pero que en algún momento del partido, gente del ministerio les estaba indicando, como dice este acta, que hay pañales por vencerse. O sea, cuando ustedes dicen que se vence el 2016, yo no tengo la seguridad, ministra, que todos se vayan a vencer en el 2016. La información que yo tengo es que los vencimientos fluctúan entre junio y agosto del 2016. Ok. De todos. De los lotes que quedan. De los lotes que quedan. Sería imperdonable que no se repartan esos pañales, ¿no? No, absolutamente. Y nuestro foco de interés ahora es justamente distribuir los pañales, porque más allá de que si se perdieron, se gastaron, es tenemos bienes, hay pobreza, hay necesidad. Creo que para todos es evidente. A mí me hubiera gustado repartir los pañales ahorita en Chosica, pero los tenían movilizados, no podía repartirlos. Los pañales, ya tengo la nota de la Dijemil que dice que están en perfectas condiciones. Entonces, la necesidad no hay que caminar mucho para encontrarla. Hay que hacer procedimientos administrativos, sí, y no podemos quedarnos con un solo pañal cuando hay necesidad. Este es plata del Estado peruano. Muy bien dicho, doctora Huerta. Alguien quiso quedarse con los pañales. Y eso es lo que vamos a tratar de resolver hasta el final. Y nada de presiones, por favor, nada de víctimas, de que, ¡ay, qué horror! Están por todos los medios hablando. Por favor, vergüenza deberían de tener de que se haya perdido tanto pañal para niño pobre. Me voy a la pausa. Está la doctora Huerta. Les vamos a preguntar, además, por esta partida de 50 millones. Ayer les leí una lista, ¿no es cierto?, de los bienes que habíamos encontrado. Y hoy le quiero preguntar a la ministra las cantidades y qué se ha hecho también con ese dinero. Ya regresamos. Usa... Usa... ¿Qué está? Ay, 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 ay. Ministra, yo como usted también estoy llenecita de papeles con los pañales. Es un tremendo lío que nos hemos encontrado. Doctora Huerta, ¿había planificación? ¿Había una estrategia de distribución? Por favor, díganos la verdad. ¿Se compraron pañales sabiendo a dónde iban a ir? La compra de pañales está en el plan anual de adquisiciones del ministerio. Sí. Un plan tiene que tener una justificación. Sí. Si esta justificación es suficiente o insuficiente, es materia de investigación. Pero que esté en el plan anual de adquisiciones, está. Claro, pero uno no... Acá no se ha hecho una exoneración, está dentro del plan anual, toma su tiempo, hay una licitación. O sea, esto, el proceso... Pero uno compra cuando hay una demanda. Uno no compra... Se me antoja comprar, no sé, pues, toallas verdes porque yo, ¿no? Ministra de la Mujer, me gusta el verde, voy a comprar y creo que la gente necesita toallas verdes. Nadie está loco. Uno compra porque hay una demanda, hay una planificación, una estrategia de distribución porque, como usted dice, sería pecado que se gaste y no se distribuyan, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿hubo o no un plan detallado? Bueno, hay por resolución ministerial la aprobación de un documento que son las orientaciones para la compra de bienes para apoyo social y ahí hay un listado de bienes que, entre otros, hay colchones, frazadas, botas, picos, palas, cocinas, sillas de ruedas, o sea, es un listado grande, ¿no? Entonces, a partir de ese listado, que no tiene cantidades, sino son ítems, entonces se ponen en el plan de adquisiciones algunos, no todo de la lista, pero algunos de estos bienes para la compra de ese año. Eso es lo que documentalmente yo puedo decir. Pero, doctora Huayta, primero para solucionar mis dudas personales, porque le han creado muchas leyendas urbanas a usted. ¿Usted es amiga de Ana Jara? ¿Usted ha sido traída al ministerio porque Ana Jara ha sido su madrina, porque dijo, ajá, yo la pongo, me hace la huayta, que es mi personal de confianza. Yo conocí a Ana Jara el día que me invitó a ser su viceministra. Yo no la conocía de antes y me invita porque entiendo que tiene la referencia de varias personas con las cuales yo he trabajado. Y además usted tenía reputación en el trabajo de los derechos humanos de la mujer. Tengo una larga reputación. Así es, no por gusto es quien... En ese trabajo he trabajado en el Congreso, he trabajado en el propio ministerio, había trabajado en la PCM, entonces tengo no solamente documentos escritos, trayectoria, trabajo, y la conozco a Ana Jara el día que me invita a ser su viceministra. Claro, usted no entró pues por un padrín o por una varita mágica, usted entró por su carrera profesional. En ese sentido, usted con su denuncia no está tratando de embarrar a un monte para proteger a Jara. De ninguna manera, yo soy una profesional y soy abogada, entonces acá yo tengo también que salvar una responsabilidad. Acá hay una sustracción de bienes y aquí nos interesa que se sancione, más allá de quiénes son las personas. Muy bien, no importa si es Chano o Juana, como dice Humala. Esto es una responsabilidad y esto es una formación en derecho que no la puede conocer. Y por eso le agradecemos que nos haya contado a los peruanos, doctora Huayta. En mérito a eso, a su calidad profesional y a su honestidad, le quiero preguntar. Usted, que hoy es ministra y que observa la compra de 8.400.000 pañales, la pregunta es una sola, ¿esa cantidad histórica enorme tuvo o no planificación de distribución? Ni en el 2013 ni en el 2014 hay un documento en el ministerio que diga plan de distribución de pañales o de bienes de asuntos sociales. No hay un documento con ese nombre, ni en el 2013 ni en el 2014. Qué vergüenza, ¿verdad, doctora Huayta? Porque ayer, no, el lunes vino Carmen, ¿cuándo ha venido Carmen Omonte? El lunes ella dijo que se enteró de los pañales porque, dije, mí, quería incinerarlos. Ahora yo he encontrado esta acta de transferencias donde se habla del almacén, ¿no es cierto?, donde la secretaría de Jara le dice a la secretaría de Omonte que hay problemas en el almacenamiento. Entonces, a lo que yo voy es qué espanto que se compre tanto y que no se sepa a dónde va a ir. Y por eso, doctora Huayta, nuestra sospecha es a dónde estaban destinados los pañales. Usted lo ha dicho clarísimo, se va a empeñar en su gestión que se repartan todos, porque si no sería doblemente inmoral, ¿no es cierto?, tener bienes cuando hay tanta gente pobre. Pero es muy raro que se haya convocado a licitaciones sin planificación, ¿o no? ¿O estoy pensando demasiado mal? Bueno, la licitación determina la adquisición de bienes y, como digo, ese plan tiene una justificación, porque todo plan tiene un sustento técnico. Si es suficiente, si es insuficiente, si esto no es lo que tendría que estar acompañando, eso es parte de la investigación. Ya, pero usted ayúdeme como abogada, porque tengo curiosidades periodísticas, pero a veces no manejo los términos de derecho. Yo soy ministro de Transportes y quiero construir carreteras, porque, claro, el Perú necesita carreteras, pero no sé cuántas carreteras voy a hacer, lo cierto es que yo necesito mil toneladas de cemento, se me ocurre, pues. Y entonces le digo, al ministro del MEF, ministro segura, firme acá, 50 millones. Eso es imposible, doctora Huaita. El ministro de Economía no me podría soltar 50 millones si no me dice, un momentito, ¿a dónde vas a soltar tanta plata? ¿A dónde lo vas a llevar? ¿A qué escuelas? ¿A qué hospitales? O sea, lo que yo estoy viendo es que hay una ineficiencia o hay una tapadera. ¿Y cómo se llama ese delito? ¿Es malversación de fondos? ¿Qué es eso? A ver, en el tema de los pañales, nosotros en general, en el sistema, digamos, de defensa civil, tenemos como Ministerio de la Mujer que enfocarnos prioritariamente en niños y adultos mayores. Cuando hay temas de friaje, también los kits de abrigo, nosotros llevamos especialmente a niños y adultos mayores, porque esa es la población con mayor vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, los bienes que se compran también están dirigidos a esa población. Ahora, el volumen de bienes que se ha comprado es una decisión que tiene que estar sustentada y de acuerdo a la normatividad que está en el ministerio, esto tenía que haber sido determinado por la Oficina de Abastecimiento y Presupuesto. Cuando no está sustentado, ¿qué significa? ¿Cuál es el sinónimo? ¿Es error? ¿Es omisión? ¿Es un delito? ¿Qué es, doctora Huaytá? Cuando no está sustentado, hay responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa puede ser simplemente negligencia o puede ser una cuestión intencional, lo cual ya... Para qué. Es que yo me pregunto y le hago esta pregunta porque es un montón de pañales. Es algo histórico. Son 8.400.000 pañales. Usted está preocupada y va a repartirlos. Yo, de verdad, es más, me puedo comprometer a... Si faltan necesidades, hacemos una cola. Hay tanta gente pobre que necesita. En Twitter me han escrito pacientes de hospitales quejándose, diciendo si supieran las condiciones en las que no. Hay ancianos que no les cambian el pañal todos los días. Bueno, en fin, doctora Huaytá, yo no lo voy a contar. Usted sabe todo lo que pasa con los niños ya. Pero si hay esa cantidad y no hay un sustento, ¿qué significa eso en términos de derecho? Eso es... ¿Qué es eso? Eso es malversación. Me queda claro que es negligencia. Pero, ¿qué delito configura no sustentar y comprar en demasía? Eso es lo que tiene que estar determinado por la Fiscalía. Hoy día la Fiscalía ha ido, se ha hecho presente en el Ministerio, ha visitado las almacenes y eso es justamente en materia de investigación. Ok, ok. La Fiscalía lo va a determinar. Lo otro que tengo una duda, y por favor resuélvamela. No se supone que la Contraloría tiene funcionarios distribuidos en los ministerios para en efecto chequear si la plata se está gastando bien, si la plata de todos los peruanos está sustentada. O sea, la Contraloría, ahora el Contralor dice, yo estoy investigando, pero ¿no se supone que debió investigar antes si se estaba invirtiendo bien el dinero? Hay documentos en el Ministerio que desde agosto de 2014 el Contralor está haciendo una acción de auditoría de todas las compras de bienes y servicios del 2013, de todo el año 2013. ¿Pero eso es porque le pide quién? ¿O Monte o porque él quiere? No, por una acción de control independiente. Ok, ok. Y hay notificaciones a la Ministra Monte diciéndole que en virtud de las visitas que se han hecho, ella debe decirle a su dirección de administración que haga inventario, ordene los almacenes, en fin, le dan directivas y la Ministra Monte manda un memorándum en octubre y diciendo en 10 días tienen que arreglar esto. Hay otro informe de la Oficina de Control Interno, también del mes de octubre, en donde le dicen, dígale usted a la Dirección de Abastecimientos que haga inventario, que ordene, porque los bienes que están ahí, los pañales, están en una situación que podrían deteriorarse. La Ministra Monte en noviembre vuelve a mandar una carta a la Dirección de Abastecimientos de un memorándum y dicen, 10 días, arreglan eso. Y es por solicitud de la Oficina de Control Interno del Ministerio que la Dijemid va en diciembre a ver en qué condiciones están los bienes. Esto ya es en diciembre de 2014. Claro, y lo que ella dice es que cuando Dijemid dice que hay que incinerar, ella pide el concurso de un laboratorio para que por favor no se pierdan los productos. La nota de Dijemid dice dos cosas. Uno, que el almacén está en malas condiciones y que los bienes no están aptos. Sin embargo, esta nota de la Dijemid no ha hecho ninguna prueba microbiológica, solamente vio constatal, constató las malas condiciones y dijo no sirven. Y luego mandan una notificación inmovilizando los bienes. Entonces, esa es la intervención de la Dijemid. Doctora Huayta, perdóneme que le interrumpa. Usted contó, me dice, yo conté y vi el faltante. ¿En cuánto tiempo contó usted los pañales? Más o menos esto es, yo lo pido el 9 y me entregan el informe el 13. Entonces, son varios días que toma el conteo físico de los pañales. Se lo pregunto por exacta, ¿no? Como todo el mundo me dice papelito manda, tengo que seguir buscando mis papelitos. Al 18 de febrero del 2014, eso es lo que hizo Monte, se realiza un inventario, la Comisión de Inventarios de Almacenes, y en seis horas se cuentan los pañales. ¿Esto es posible? Ese documento me parece que también es firmado por el señor Eloy Tabar, que es el jefe de almacén. Ah, y entonces, ¿cómo ha firmado algo así? ¿Cómo pudo contar en seis horas? Él es el que recibió, él es el que está en el conteo físico en febrero, él es el que está en la transferencia de un almacén a otro, porque hay bienes que están en Villa El Salvador, pasan a un almacén de San Luis, está el jefe de almacén del señor Tabara, el señor Tabara está cuando va a la DGMID e inmoviliza, el señor Tabara está cuando yo entro y cuento. El señor Tabara ha estado todo el tiempo. Y pero luego Tabara denuncia la pérdida, no entiendo. Porque nosotros cuando mandamos a hacer el conteo físico, pedimos que vaya una oficina, una representante de control interno, pedimos que vaya, se hace un comité, porque para contar también todo lo... Claro, claro. No es una persona, hay un comité de diferentes oficinas. Y no tienen nada más que hacer que contar y firmar, porque son... Ahí mismo se están fiscalizando. Ay, qué... Bueno, tengo que escribir una cosa, pero... ¿Quién? Es que yo sé que usted no lo va a contestar, pero... ¿Tabara fue cómplice del pericoteo? En todo caso, ha suscrito documentos que son contradictorios. Ajá. Entonces ya es sospechoso. Y por eso también lo hemos retirado de la responsabilidad, porque evidentemente después de esto no podemos seguir confiando en él. ¿Es posible que Jara comprara 8 millones 400 mil y que alguno de sus funcionarios no metiera todos los pañales? Porque un monte ha dicho que quizá no entraron. ¿Qué piensa usted de esa declaración? ¿Es posible? Hay guías de remisión y lamentablemente el jefe de almacén es el que suscribe la conformidad. Y el jefe de almacén es el señor Tabara. Entonces, yo ya... ¿Qué puedo decir? El señor Tabara firmó y dice que ingresaron los bienes. Cuando se hace la transferencia de cargo, se dice que están los bienes. Cuando en diciembre, en enero, dicen que están los bienes. Yo ya no sé. Yo también desconfío de lo que él dice. Eso es lo que se tiene que determinar. ¿Qué tal dolor de cabeza, ministra? Ahora, 1.400.000 en volumen es un montón. O sea, es imposible que pase desapercibido. Son camionadas. Son camionadas. Exacto. ¿A dónde puede haber ido a parar tanto pañal? Eso se tiene que investigar. Doctora Huayta. Ya, tengo que ir a una pausa. Esto es un dolor de cabeza. En el Congreso, voy a regresar con eso. Le han dicho que no le creen a la doctora Huayta porque ella fue viceministra. ¿Como viceministra tuvo algún tipo de responsabilidad con la compra de los pañales? Ya regresamos. Estamos conversando con la doctora Huayta. Con la doctora Marcela Huayta, ministra de la Mujer. Estamos tocando este tema tan espinoso que es la pérdida de 1.400.000 pañales. Grávense. Son camionadas. Y son bolsas de 30, 40, como decían, 36 unidades. ¿Y por qué tengo pena? Porque yo sé de la necesidad. Así que me van a perdonar los exfuncionarios que dicen, ¡ay, qué horror! Los medios haciendo escándalos, buscando rating, ¡no! Y lo digo directamente. A mí no me interesa el rating porque lo que me interesa es que la plata de los peruanos se gaste bien y que llegue a los pobres. Y más bien, hay gente interesada que este tema no se sepa. Y la doctora Marcela Huayta se tiene que bañar en ruda. Porque le va a caer de todo. Porque, claro, está poniendo el foco sobre dos gestiones. Que además, dos gestiones que fueron ineficientes. Y lo digo con todas sus letras porque no puede ser que no haya habido un programa de planificación en la gestión de Jara. Y luego la de Omonte, que ella dice, yo traté de repartir dos millones y lo hizo. Pero se encontró con un almacén extraño y con una secretaría que ya le había dado, pues, ¿no es cierto?, un comunicado. El tema es los traslados. Y eso le quería preguntar. Porque la ministra Omonte, la ex ministra Omonte, me contó en este programa que ella trasladó de Villa El Salvador a San Luis. Y en este informe que le hace Jara Omonte dicen que no hay cámaras. Entonces yo le quiero preguntar, doctora Huayta, ¿es posible que en ese traslado, si no había cámaras, se haya perdido algo también? Es una de las hipótesis. Cuando se reciben los pañales, se reciben el almacén de Villa El Salvador, que demuestra ser un almacén insuficiente. Ahí hay un proceso para alquilar otro almacén. Ese proceso es entre septiembre y octubre de 2013. Y ese proceso se cae. No se llega a alquilar otro almacén. ¿Por qué? ¿Por qué se cae? Porque no hay postores. Eso está documentado en el ministerio. Entonces, comienza el 2014 y se abre un nuevo proceso. Se alquila el almacén de San Luis el 6 de febrero. Y se hacen los traslados de los pañales entre julio y agosto del 2014. Entre julio y agosto. ¿Se sabe, doctora Huayta, cuántos traslados se hacen? En el ministerio no está la documentación de esos traslados. Ya, pero eso también está mal, ¿no le parece? Sabemos del traslado porque hay documentos de la empresa de seguridad que no es la encargada del almacén en relación con el traslado de bienes de un lado a otro. Pero esa parte de la documentación no la hemos encontrado en el ministerio. Doctora Huayta, o sea, lo que usted me está diciendo es que salen pañales, nadie sabe cuántos salen y luego entran pañales a otro almacén. Y nadie sabe cuántos entran. Salen de Villa El Salvador y entran al almacén de San Luis y esa parte no está documentada en el ministerio. Pero posteriormente se da cuenta que en las existencias hay 6 millones de pañales. Pero el traslado, por lo menos en el ministerio, lo que hemos estado revisando, no tenemos mayor documentación sobre ello. ¿Qué le decimos a los peruanos? Esto es una vergüenza. Yo quisiera decir a los peruanos que el ministerio de la mujer hace bastantes otras cosas que custodiar pañales. Nosotros trabajamos con las mujeres que sufren violencia, con los niños que están abandonados, con las personas discapacitadas. Y a mí, sinceramente, me da mucho dolor que el ministerio de la mujer esté enfocado en un tema que no es su quehacer fundamental. Nosotros acompañamos... Pero eso no es por culpa de los periodistas. ...a las personas que están en una situación de necesidad. Todos los días tenemos casos terribles. De acuerdo, de violencia... Lamentablemente, el ministerio de la mujer ahora tiene que estar al frente de una situación que tiene que ser investigada por las autoridades. Ya, doctora Guaita, yo entiendo su indignación. Pero ayer, el lunes, Omonte decía que de repente este pedido de pañales lo debió hacer el ministerio de salud y no el de la mujer. Punto uno. Y usted dice, el ministerio de la mujer tiene tantas cosas en que enfocarse que ahora a mí, a usted le apena, ¿no es cierto?, estar focalizando tanta atención en los pañales. Pero, doctora Guaita, son un millón cuatrocientos mil pañales. Porque, claro, el entorno de Ana Jara me ha dicho, ya, por favor, olvídate de los pañales. No me puedo olvidar, doctora Guaita. Me va a perdonar. Es demasiado pañal. Hay demasiada gente pobre en el Perú. Entonces, cuando yo le digo, ¿qué le decimos a los peruanos? Es, entiendo que el ministerio de la mujer hace muchas cosas positivas, pero entiendo que aquí ha habido un... no sé a quién se le ha ocurrido traficar con la pobreza del Perú. No sé si estoy, si usted está de acuerdo con mis palabras, pero no es justo lo que ha sucedido. Hay mucha mujer pobre, doctora Guaita. ¿Usted es madre? Sí, soy madre. Y usted sabe la necesidad de pañales, ¿verdad? Es una gran responsabilidad en cualquiera de las esferas. Ahora, ¿por qué el ministerio, ya yo he manifestado, el sistema de defensa civil que lo formamos todos los sectores, tiene responsabilidades en cada sector? Vivienda tiene que ver el tema del restablecimiento de casas prefabricadas o carpas. Otro ministerio tiene que ver con alimentos, agua. A nosotros nos toca priorizar las atenciones en niños y personas adultas mayores que normalmente en sistemas, en situaciones de desastre, terremoto, huaicos, etcétera, son las poblaciones más vulnerables. Sí, pero tan priorizado estuvo, doctora, que se perdieron un millón cuatrocientos mil. Discúlpeme, no es su culpa, no le estoy echando usted la culpa, pero tan priorizado estaba en la gestión de Jari de Omonte que se perdieron. Así de simple. El café es espantoso y es un trago amargo y encima no tiene azúcar, sino tiene sal. Pero tan priorizada estaba esa entrega que se perdió. ¿Eso es un delito? Sí, pero eso es un pecado, es una inmoralidad. Y dicen además que usted sabía, porque usted ha sido viceministra en las dos gestiones. Entonces, quiero que por favor nos explique a los peruanos su descargo. ¿En algún momento usted tuvo algo que ver, doctora Huaita, con la compra de los pañales? En ningún caso. Con las dos gestiones con las que yo he trabajado, he sido viceministra, no he tenido ningún vínculo con el tema de la compra, distribución, almacenaje de los pañales. ¿Usted no estuvo ni enterada de esa compra? No, no estuve enterada de la compra, porque nosotros, hay dos viceministerios, y nuestra competencia son las políticas públicas de igualdad de género, las políticas contra la violencia hacia la mujer, y esa es nuestra materia del quehacer. El otro viceministerio, de igual manera, ese tema de la compra de las decisiones de bienes es un tema que corresponde a la parte administrativa. A la Secretaría General. Es como acá, tú eres conductora de un programa, tienes la responsabilidad de lo que dice en tu programa, pero hay una gerencia que compra los bienes y servicios, lo cual tú no conoces. Es la misma situación. De acuerdo, y hemos buscado el organigrama del Ministerio de la Mujer, y lo que dice la Ministra Huayta es correcto, porque, chicos, por favor, ¿me pueden ayudar? Porque aquí está, este es un ejemplo, ¿no? Este es el de cuando Omonte era ministra, este es el despacho de la Ministra Omonte, y ahora es ocupado por la doctora Huayta, pero en línea directa viene la Secretaría General, y la Secretaría General se encarga de las compras. Aquí está, oficina general de administración. Usted estaba en este despacho, ¿no? En el despacho viceministerial. De la mujer, además, ¿no es cierto? Si no me falla la memoria, en las dos gestiones. En las dos gestiones. Claro. Bueno, doctora Huayta, le deseo mucha suerte, y ahora sí, por favor, explíqueme, por último, el último tema es que ya esto es demasiado, el estado situacional del almacenamiento de los otros bienes, porque se compraron botas frazadas. Ya tengo las cifras, ¿ah? Las he encontrado. Las vamos a publicar también, ¿verdad, Vane? ¿Se han repartido o también están perdidas? A ver, la información que yo tengo, y de repente tú ahorita tienes más información incluso que yo, es que de los 50 millones hay un presupuesto que se destinó efectivamente a la compra de bienes del orden de 18 millones, un poco más. Hay un presupuesto que se revirtió al Tesoro porque no se ejecutó de más de 15 millones, 15 millones 672 mil, y hay transferencias de 11 millones al INAVIF y de 5 millones 700 mil al Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Esa es la información que yo tengo en ese momento. Yo me he dedicado ayer y hoy día a ver el tema en la Comisión de Fiscalización, y la verdad es que no tengo el detalle. Quizás tú tienes todas las más información que yo. Estoy consiguiendo información, doctora. Hay mucha, bueno, aquí es increíble, pero quizás podemos tener otra entrevista para ver el estado situacional del almacenamiento, de los polares, de la ropa. Lo que yo quiero saber es si se está repartiendo o no, porque se ha comprado, por ejemplo, frazadas, 8 mil 500 frazadas se han comprado, costo unitario de 40 soles, se ha gastado 340 mil y solo está entregado 460. Perdón, es que ya, milagros no reniegues, no chanques el escritorio. ¿Cómo es posible, pues, doctora White? Esto es una vergüenza. Solo 460 y quedan 8 mil cuarenta. Doctora White, usted va a pasar a la historia si usted reparte todo. Por favor, no permita que se trafique. Discúlpeme que se lo diga así, pero no lo permita, doctora White. En primer lugar, estamos levantando, terminando de levantar el inventario de todos los almacenes, porque los pañales es parte, estamos terminando de levantar el inventario de todo. Y, efectivamente, cuando han sido esas situaciones acá en Chocic, en Tumbes, nosotros, las botas, hemos estado repartiendo como otros bienes. Pero yo en ese momento no podría determinar si los bienes que hemos estado repartiendo son de esa adquisición o de alguna otra. No tengo el detalle. Bueno, ¿podemos hacer, concertar una cita, doctora White, para cruzar información sobre las otras cosas? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, estamos unidas en esto. Es importante la determinación. No, claro. Definitivamente. Porque sabe lo que puede pasar. No tengo el detalle, pero hay que tenerlo, por eso también estamos levantando el inventario de todos los bienes del ministerio. Porque, ¿qué pasa si se queda? ¿Qué pasa si se pierde en el camino? Doctora White, usted no puede ser expulsada por lo que usted está denunciando. Porque ahora, perdónenme, pero todos los peruanos somos testigos. Es que ustedes se ríen, pero el Twitter está reventando. Claro, hay que apoyar a la doctora White, porque por denunciar, yo sé que le están cayendo presiones, pero es que es increíble, doctora. Cunas, por ejemplo, se compraron 750. Doctora White, yo no sé qué va a pasar. 750. Costo unitario 239 soles. Se gastó 179 mil. Total entregado 106. Quedan 644. A partir de mañana, mándenme por Twitter. Las necesidades cunas de doctora White lo va a repartir, porque esto ya es el colmo que no se reparta. Les queda un año de gobierno. Y usted sabe cómo son las transferencias. Oh, se perdieron las cunas. Oh, se repartieron en las campañas. Ay, qué lindo es mi Perú. No se pasen, doctora White. De verdad, esto es un pecado. No quiero utilizar la palabra, pero esto sí es un pecado. Mi compromiso es tener un inventario, hacer una entrega prolija y cuando se requieran bienes, ya nosotros hemos establecido criterios, sobre todo las autoridades locales tienen que hacer la solicitud y yo te voy a comprometer. Por favor, nos comprometemos. La próxima semana podemos hacer un estudio situacional. Para que efectivamente podamos tener todos esos pedidos canalizados correctamente. Muchas gracias, doctora. La podemos entrevistar la próxima semana para ver el estudio situacional de estas compras. Puedo regresar, espero, con mayor documentación y también para hablar de las políticas y las cosas bonitas que sí están pasando en el Ministerio de la Mujer. Yo sé y además la felicito por haber llegado al Ministerio. Es una mujer que ha luchado siempre por los derechos de las mujeres y de las adolescentes y es una abogada que defiende, sobre todo, a las mujeres agredidas, violentadas. Voy a respirar. Paciencia y buen humor. Ahora regreso con otro tema también. Muchas gracias, doctora. Guaita, te rí, te rí. Por eso me hacen renegar. Y encima me dicen, no, no te metas. Por Dios, no hagas. No hagas escándalos. Sí, claro. Pecado sería no hacer escándalos. Dios no me lo perdonaría. Augusto Ortiz de Zavallos. Augusto también, ¿qué ha hecho con Río Pepe? Vamos a preguntarle porque ahora Castañeda ha dicho, Augusto, Augusto ni siquiera hizo estudio técnico. ¿De qué está hablando? Y ahora también tiene que hablar del Bypass. Ya regresamos con el arquitecto Augusto Ortiz de Zavallos. ¡Gracias!